i don't wanna walk in that that stuff stings don't make me que rico papi justo justo hermano concha su madre creo que me da una infección en la chala una lamida estaría en Nash muchas gracias amigo gracias Pablo Prado bienvenido cuantas estrellitas quieres mi king ay si me lo pones así dame nomas 100 estrellitas papi para que apoyes la causa la causa está llenándose bien van a salir canastones van a salir unos yucones saludos mi king saludos cuando le metemos de nuevo al bing aprovechó la oportunidad para buscar a mi mascota Tú eres el único soplón que tiene de mascota un cuy. Muchas gracias por esas estrellitas. ¡Hala, a ver! ¡Bailies, papi, ábreme el puto! ¡Concha, su madre! ¡Qué rico, hermano! ¡Gracias! ¡Bailies, hermano! ¡Un saludo, hermano! ¡Te presento a mi hermana! ¡Te puedo presentar a mi hermana! ¡Está soltera! ¡Hermano, te puedo presentar a mi hermana! ¡Dame todo, hermano! ¡Uy, mira, doble! ¡Muchas gracias, hermanazo! ¡Te pasaste, hermano! Jairo Lima dejó mil y cien estrellitas. ¡Jairito! Bebe, por favor, puedes mostrar la oferta del mejor Xiaomi del mercado. Xiaomi del mercado. El cupo es una mínima de redes de China. ¡Haga el link! ¡Uy, lo mato! ¡No! ¡Sustrae! ¡Uy, uy, te dijo el hipotito Gonzalo Galván dejó cincuenta estrellitas. ¡Sustrae! Xiaomi, a jeje, 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 zafo, no compren esa MRDA. ¡Es una tona! ¡Le paso el vuelo a Lima, primera clase! ¡Ya, sí! ¡La llevo a mi depa frente al mar! ¡Vienes con ella de paso, pati, para tomar hasta morir! ¡Ah, habilidoso eres, ¿no? ¡Tú eres, tú eres, tú eres el colaborador de la beba que lo atrasó, ¿no? ¡Puchazo, madre! ¡Uy, uy, qué rico en mi colito crazy! ¡Chicos, el gordo está acá, ven! ¡Hoy, la gamer juguemos League Art! ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Legends! ¿Qué te parece si lo descargamos en este preciso momento y descubrimos juntos? ¡Cómo se juega? ¡Métenle todo, métenle todo! ¡Muere, muérete por mí! ¡Hoy, muchas gracias por esas dos mil estrellas, brother! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Ya te moriste, brother! ¡Hoy, muchas gracias, brother! ¡No, pucha, papi! ¡Ya, quédate a Lima, pero no me caches! ¡Muchas gracias a la gente que se está volviendo colaborador! ¡Muchas gracias, maldito desgraciado! ¡Incluso magos! ¡Hay muchos roles para estrácidos! ¡Pro de pucca! Voy a jugar mi hijo Players ¡No voy a irme a mi hijo Players! ¡Es como si me fuera a otra plataforma! ¡Desgraciado, la traición! ¡Seña! Uy, mucho Uy, papi, le escucha muchas Uy, uy, qué rico en mi poquito Uy, papi, un poco más y me va con un pantalón Uy, papi, pero mi hermana Mi hermana antes se llamaba Yonatan, ¿normal? Por el dólar NUCE Por la fundación Muchas gracias, Lola Por el caso ¿Qué tiene este conchasumar, papi? Por las coimas del tren eléctrico Sergio Siracusa ¿Qué tienes hoy, soplón, fujimorista? Por los crímenes Como la masacre de los finales El comando Rodrigo Franco Por las ofensas A las comunidades nativas del baguazo Llamando a los ciudadanos de segunda clase Por la persecución a los maestros Por eso y por muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad, papucho Uy, uy, qué rico Muchas gracias, papi Por esas estrellitas Muchas gracias Ya tengo radias, el minuto 11 ¿Está bien, gente? Bailes, bailesito, papi Ven ¡No! Mi crí radias Se bajó mi radias Gente, se ha bajado mi ¡Ah, bendito! Se ha bajado mi courier con mi radias ¡Desgraciado! ¡Aaaaaa! ¡Chamal! ¡Este es una maga! ¡Uy, me lo bajo! ¡Venga, legión! ¡Legión, legión! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ruby, Ruby, Ruby, ven! Eso, papi Amarra Vámonos Muchas gracias Tú eres la flaca La pelirroja, ¿no? Acabo de ver Tú eres la flaca pelirroja que pensé ¿Qué va a ser tu novia? Yo le dije a tu enamorado ¿Qué va a ser tu novia? ¡Oye! 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 ¡Soplón! Pero era, pepapi, por eso nunca se rindan, gente Poco a poco Todos van a conseguir su llanecita Gómenlo, gómenlo No, no quites tu disco, no quites Qué bonito es el amor, gente Pero, gente Guarden su oxipucio Palmatrique Porque si ustedes le regalan el oxipucio A sus novias, se van a aburrir Me van a aburrir de ustedes, hermano Guarden su oxipucio Ténganlo selladito hasta Hasta el matrique, hermano Te los digo, poli Vete, Timberson Uy, 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 qué rico es mi potito No tengo seis No tengo seis Chiquitos Ya no, ya no soy el mismo de antes, gente Ahora mi meta es huir a Divine Mete su huir a Divine ¡A mí, todo a mí, todo a mí! De I.R. Andrade Dejo dos mil estrellitas Muchas gracias Soy contador, papi Trabajo en una firma Cone esta doña para activarme Papi, la pongo, la p... Uy, uy, qué rico en mi potito Joseph, en su córdoba Dejo cincuenta estrellitas No tengo stun No tengo stun No papi Muchas gracias baby hermano Ahorita te pongo tu zonca Chicos vengan Es que de seguro Tu has hecho transferencia bancaria Ahorita te pongo tu zonca Ahorita te pongo tu zonca hermano No te preocupes Necesito un MR hermano Necesito un MR Latigueame papi Necesito maná para mi ulti Dame maná para mi ulti Corra 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 Tristeza, angustia, desesperación y ansiedad Dios te hace triste y feliz En tus momentos felices alaba a Dios En los momentos difíciles No estoy hablando huevada ya Uy lo quemamos? AYUDENME! AYUDENME! ULTEALO AYUDENME! 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 SUEZENME! AYUDENME! AYUDENME! Papi está seguro Papi te ha soñado Porque cuando me metió el 10 ala ñazo me agarro el puto Yes! AYUDENME! AYUDENME! ENTRAMOS ENTRAMOS No hay uappe hermano No hay uchi No hay uchi No voy a sacar otra vez Aunque ya no tiro Creo que mejoro mi laguita ¡Ropa, no mamo, ñaños! ¡Cogotelo! ¡Esquivadote! ¡Habilidoso eres, brother! ¡Ah! ¡Viva la butifarda, maldita! ¿Rosanita qué? ¡Jorge Tovar, todos los muchachos que te diga, hermano! ¡Están funcionando! ¡Losanita! ¡Ya la acabo, ya la acabo! ¡Tranquilo, bailecito, hermanito! ¡Muchas gracias, pocas estrellitas! ¡Uy, ese Ursamed me cargó, me! ¡Muchas gracias! ¡Acaba, Júger! ¡Acaba, el Dota! ¡Acaba, Júger! ¡Acaba, el Dota! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah, allá! ¡Un saludito para Gianfranco, papi! ¡Te recomiendo, papi! ¡Que antes de que te metas ese cactus al pot, un poco de vaselina! ¡O un poco de crema Ponza Clara! ¡Papi va a entrar! ¡Te va a gustar! ¡Te va a gustar, hermano! ¡Mandar esa canción, hermano! ¡Lala, la, 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 la! ¡Papi es que esa canción, papi! Te ponen un style porque mira cómo empieza esa canción ¡Bien saudades! ¡Que vane sin acerta! ¡Bien buen sumado, bien sumado gente! ¡Bien buen ganado, bien buen ganado!